Cubrimos el proceso electoral desde otra perspectiva. Nos encontramos en Guanacaste y en la zona norte. Lugar de emprendedores y emprendedoras, quienes nos cuentan qué esperan de este próximo gobierno. La Unidad de Vinculación Estudiantil de la Escuela Ciencias de la Administración. Onda UNED de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y Medios UNED. La Federación de Estudiantes de la UNED. Y las sedes de Cañas, Liberia y La Cruz nos unimos para llevarte las voces desde el territorio. Hola, mi nombre es Natalia Castro Vadilla. Mi emprendimiento es Curuanda, Centro de Arte Corporal. Aquí impartimos clases de danza aérea, de pole dance, de yoga y otras cosas bonitas que surgen en el camino. Todo relacionado con el arte. Bueno, estos tiempos a los pequeños empresarios hemos sido los más afectados debido a la falta de apoyo de parte del gobierno. Y con esto me refiero a todas las restricciones que nos han marcado durante este tiempo. Por lo menos yo puedo decir que la afectación de la restricción vehicular ha sido de gran controversia para mis clases, ya que nosotros buscamos realizar este tipo de actividades cuando ya la gente ha salido del trabajo. ¿Verdad? Y que me vengan y me pongan la restricción a las 9, me la quiten de las 9, me la vuelven a poner a las 11, me la vuelven a poner más temprano, la quitan, la ponen. Todo eso lo que hace es que uno tenga que estar acomodando sus horarios a la gente y a la gente no le gusta que le estén. Mira, ahora las clases van a ser más temprano, pero ¿cómo van a ser más temprano si yo todavía no he salido del trabajo? Ahora sí hay clases normales, no hay clases normales. Bueno, y el tiempo que nos estuvieron cerrando y abriendo. Sabemos que esto fue una emergencia nacional, pero ya pasó el tiempo. Ya la verdad es hora de que el gobierno nos abra las puertas y volvamos a caer en una realidad. Que también nos ha afectado el aforo, pero bueno, eso son cosas que uno puede adaptarse, pero si ya estamos con las vacunas, ya deberíamos tener el tiempo de abrir las aperturas otra vez y que nos dejen al comercio trabajar bien. Bueno, lo que acabo de mencionar, verdad, que se vuelva la apertura, que nos vuelvan a abrir las puertas, que nos dejen trabajar como siempre hemos trabajado, sí, claro, con medidas sanitarias, que hemos aprendido a utilizarlas no solo para esta pandemia, sino para el resto de nuestra vida. Pero es hora de que la vida vuelva, que nos dejen trabajar, que nos dejen de estar con restricciones vehiculares. Yo no sé si alguno sabe si funcionan o no funcionan, pero yo creo que la economía sí no funciona como nos la han traído hasta este momento. Y hablando fuera de pandemia, sino en tiempos normales, que dejen de ser tan burocráticos para todos los procesos. Es muy importante que más bien al pequeño y al mediano empresario se le ofrezcan todas las facilidades para que logremos tener. Si impulsan el comercio local, el comercio de Costa Rica, les aseguro que este país va a crecer. Dejen de pensar en las grandes compañías, piensen en la gente. Somos un país rico en recursos, rico en personas. Exploten lo que tienen y ayúdenos a nosotros a poder crecer. Dejar de ser pequeños, sino que entre todos los pequeñitos que hagamos, hagamos un país rico. Rico en todos los recursos que tenemos. Aparte de eso, que nos permitan que no haya tanto papeleo para inscribirse en un PYME. Yo, sinceramente, no me inscribí nunca. ¿Por qué? Porque son 10, 20 requisitos. Vuelve a llenar formularios, se acaba el formulario, llena este formulario. Para tener un local, hay que ir todos los años a la municipalidad, todos los años presentar patentes. Hacienda este año, no sé si fue desde el año pasado que incluyeron este IVA nuevamente y lo único que hizo fue frenar un montón de procesos. Antes era muchísimo más sencillo vivir. Creo que nos han puesto muchas trabas y eso lo único que nos ayuda es a que las personas que van agarrando el impulso empiezan a rechazarles el primer papel, el segundo papel, van a tal entidad, les dicen que con ese papel no funciona, lo único que hacen es echarse para atrás o trabajar en la clandestinidad. ¿Verdad? También tratar de que uno no siga las leyes. Y creo que si las leyes sean más sencillas, si nos ayudan a que no haya tanta burocracia, tanto papeleo, habría más emprendimientos. Piensen los pobres, dejen de enriquecerse los grandes y dejen de gastar tantos recursos que tiene el gobierno en cosas que no son. Piensen en que más bien los ricos ya están bien, como están, porque si escuchamos el pueblo de que nos van a poner más impuestos y es increíble que Costa Rica, siendo un país tan rico como mencioné, en tantas cosas, sea el país más caro en todo, hasta lo que produce internamente. Así que dejen esos impuestos atrás. Piensen los pobres.